TIGRE VISIÓN Iban a querer ganar sí o sí Pero bueno, creo que con nuestras armas Tal vez no fue nuestro mejor partido Pero con nuestras armas pudimos haberlo lastimado Si haces un balance de estas cuatro fechas Estar ahí en el lote de los que ya están peleando No haber perdido, ¿es positivo? Sí, por supuesto Creo que hace 11 partidos que no perdemos La verdad que es algo positivo Mantener el arco en cero también Así que nada, veremos cómo sigue esto Pero bueno, nos tenemos mucha confianza Planificaron un partido con el goleador con Manini Sobre la hora hoy a la mañana lo perdieron Sí, sí, sí Estuvo engripado Y no pudo jugar, una lástima Porque bueno, también está Mateo Que es un animal Pero venía mojando Pablo Así que Es una lástima haberlo perdido Elegimos la figura de la noche, muchas gracias Gracias a ustedes Hasta ahí Lucas Blondel La mejor información de Tigre en la web La tenés solo en Tigrevisión, edición digital La web del matador Audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil